Gracias, buenas tardes, así es, a casi una semana de que se hayan saboteado las elecciones municipales, solo se han aprestado dos personas inocentes, según el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien aseguró que tanto el coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta, como el empleado de la telefónica Claro Manuel Regalado, no son más que chivos expiatorios para ocultar a los verdaderos responsables de lo ocurrido el pasado domingo. Por lo tanto, cualquiera cosa que le pudieran pasar al coronel, como al técnico de Claro, que hoy se encuentran ilegalmente detenidos, es responsabilidad del gobierno dominicano y sobre todo del presidente de la República. Mientras, Participación Ciudadana criticó que a la fecha, los técnicos especializados de la Junta Central no hayan dado al menos una versión de lo que pudo haber ocurrido con los equipos electrónicos y de voto automatizado. Cualquier institución que le haya pasado una cosa como esta, y que implique además a un país entero, hubiese publicado o hubiese sacado una rueda de prensa con sus técnicos especializados, diciendo, mire, nuestra versión de lo que pasó es esta. La entidad civil llamó este viernes al presidente Danilo Medina a asumir el rol que entienden le corresponde y a dejar de disponer de los recursos del Estado para beneficiar al candidato de su partido. Y de enviar amenazas a los ciudadanos y ciudadanas de que su partido está preparado para vulnerar el sagrado secreto del voto. Participación Ciudadana rechazó la petición que desde el pasado domingo han hecho cientos de jóvenes sobre la renuncia del Pleno de la Junta Central Electoral, por entender que esto no sería prudente en estos momentos. Sin embargo, llamaron a los organismos internacionales a participar en los comicios del próximo 15 de marzo. Es toda la información que tengo. Retorno con ustedes al set de noticias.